Los intendentes, por supuesto, siempre van a pedir como pide todo el gobernador, pedimos todo. Lo cierto es que eso lo vamos a ir determinando. Cada uno tiene también una responsabilidad que cumplir según la cantidad de empleados que tenga en cada municipio. Hay municipios que tienen muchísimos empleados, que yo les dije en su momento, que tenían que cuidar las cuentas fiscales, que tomaran las responsabilidades correspondientes, porque en definitiva después hay obligaciones que cumplir. Hay municipios que están más o menos ordenados, pero en definitiva este gobierno, si hay algo que ha hecho, es ayudar a los municipios en absolutamente todo el año, inclusive hasta en el programa urbano de pavimentación, que en otras oportunidades, ustedes lo saben muy bien, en la época de la administración del ingeniero Gioja era 80-20, lo que se ponía 80-20 lo ponía con la Nación, con el Fondo de la Soja, los 20 de los municipios. Después vino la administración del exgobernador y era 50 y 50, y este gobernador puso el 100% para ayudar a cada uno de los municipios. Entonces, lo que sí digo es que nosotros también tenemos que cumplir con obligaciones, pero está claro que todos tenemos que tener una disciplina fiscal y por supuesto eso significa compromiso. Así que hablaremos más adelante. Siempre, igual, de todas maneras, estamos atentos a cada una de las necesidades, no solo de los intendentes, sino de la gente que es lo más importante.